buenos días mi raza como andamos aquí su compa dandy ahorita son como las 6 de la mañana hoy le voy a hacer un blog hoy lo que va a conseguir el vídeo es vamos a ir con todos los carros vamos a ser un car me con mis compas con unos compas de pique a los ortiz brothers hoy lo va a hacer un blog haciendo esto ojalá que les guste el vídeo el otro vídeo está siendo muy bien muchas gracias por la gente que nos apoya como les digo ahorita es ahorita son las 6 de la mañana yo no me ha despertado tan temprano yo en mi vida como en unos cinco años desde que pare de trabajar y con mi papá la mañana tiene un olor muy muy distinto que yo recuerdo que me levantaba temprano el olor en la mañana lo odia pero hoy no lo odio y no gracias a dios los podemos levantar tarde todos los días son una vez al año no hace daños o como puede mirar ahorita vamos ahorita vamos vamos a mover allí alguien para sacar los tres carros lo vamos a ver los tres carros los malos de tener tres carros es que sólo solamente puedes manejar uno a la vez o los plebes se van a llevar los otros dos carros yo me voy a la urus el álvaro se va a dar corvette y el josé luis se va a llevar el m8 so ahorita lo mismo en la otra trama son de la josé luis para que nos vaya bien hay que hacer bien las cosas ya llevo tiempo en lo mío por eso nunca se atora o sea a ver o sea en inglés no español a mí temprano pero cualquier rosa maravoy por vez dios pero si puedes o no saber y tú cuál vas a manejar no creo que tú estás bueno para manejar y tú estás dormido y ahorita ahorita vamos a levantar a todos los vecinos porque está mal también a la hora pero ya está ahorita ya vamos vamos a ir a mirarlos con los de pico y de ahí vamos a ir allá con mis compas de los ortiz los miramos mis vecinos están mirando esto disculpen Esto normal lo hago una vez Tenemos el M8 Listo The Corvette Hey man, nice car, bro What do you do for a living? ¿Qué haces para trabajar? Estoy escuchando grupo clasificado Sigo siendo el mismo Sí Qué bonita vista Lo levantamos tan temprano Temprano porque El Carme es en Malibu Y tenemos que manejar Hasta donde Mis compas De mi compa Kevin Mi compa Oscar So Ellos vienen como una hora de mi casa A mí no es hasta las 8 Para llegar temprano Y para poder Pues no sé man Es muy temprano para pensar Pero nomás les quería hacer una Freaking Un update De cómo vamos No sé si pueden mirar Pero ahí van los Los dos carritos ahí Ahí van Está lloviendo Y apenas ven la troca Pero ahí estamos Lo vamos a sellar todo Hoy el video va a estar un poquito largo Para que miren bien bien Que pues La neta nunca salgo Menos a eventos de carros Pero como He estado esperando Un evento de carros Para ir por los carros ¿Me entiendes? Para que la gente Mene los carros Y uno Para sacar las Las naves Ahorita que tengo Choferes Que pueden manejar Los otros Pues Hay que tomar Aventaja de eso Ahorita lo miramos Ahí con mis compas De PQ PQ Puedes quedar rápidos Aquí Vale La lluvia Ese carro Trae llantas De correr carreras Ojalá que Álvaro No se resbale Porque le vale Mal Dic Se quiso subir conmigo No se por qué Por qué No se por qué Se quiso subir aquí En este carro Hay tres carros Y se subió a este Quien sabe Quien sabe No se Ocho De la mañana Ahorita lo van a ser Todos los carros Que van a ir Aquí está Un Wait 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 Aquí está Un Hellcat Aquí está Mi Urus Aquí está El carro De mi compa Kevin El carro De mi compa Aladig Sorry Está el carro De mi compa Kevin Ahí está El Corvette Un Supra El M8 El M4 El M3 El carro De mi compa William El R8 La TRX Tengo un BMW Y el último Para el mejor Un aventador Del compa Gerardo Un día Un día Lo va a agarrar Y vamos a una Gaseñolera A echar Pues gas Me imagino Que es Para eso Vinimos Aquí está La TRX De mi compa De PQ Su R8 Que piensan De eso Ustedes Tuvieron así Su carro O le ponían El bumper I don't know Man I don't know Bueno pues Ahorita de aquí Vamos a ir A la Carme Ya tengo Despierto Tres horas Y aún no Llegamos A New Carme Ahí estamos Hey What's up So What's the deal You're driving Two cars Do you pump Gas on both Cars Only in one car But they're yours We're actually Just pumping gas On the TRX It's going to take About a hundred bucks To pull up Maybe more Yeah Because my boys Over here I'm like You know We come put gas Y dicen Oh pues ponme gas Pero yo no estoy manejando You know But they're your car It'll be like that It'll be like that Lo mala de tener Tres carros What is it You gotta pump gas And maintain all of them No No más Puedes manejar uno A la vez Yeah It's true That's it You can only drive One out of ten Mi compa Adrian PQ Performance Salud Vamos en unas carreteras Que me van a hacer Vomitar Que las enseño Estamos como en las montañas Ahí están los Los dos poderosos Los pitufos Algo chistoso Es que Tengo una abuela Mi abuela Que me decía A mí Y mis hermanos Los pitufos So No vamos a usar Esa excusa Para decir Que por eso Hice los carros Azul Y lo vamos a llamar Los pitufos Y Bueno Ahorita ya vamos Ojalá No sé A qué vamos a llegar Pero ahorita Que llegamos Lleguemos Vamos Les voy a enseñar Qué rollo A ver si es Y les voy a decir la neta Si Si vale la pena Levantarse uno Que nunca se levanta Uno temprano Levantarse uno A las 5.40 Para venir A manejar Carros Y les voy a decir la mera neta Bueno Esperen ahorita Porque Ojalá se ponga bueno Porque ya ahorita Me estoy Desanimando Machina Me estoy durmiendo aquí Con Mi copa Y le Le gustan los hombres Pero no hay pedo Además con Con que no le guste yo Estamos bien Ahí estamos pues Saludos Estamos en el safari De El amazon Mira bien bonito La creación de Dios Lo que hace Me pregunto yo Todos los días Esto lo hizo Dios A huevo Lo hizo Dios Ni modo que lo haya hecho Este wey Bueno Ahí vamos En camino Surcando el camino Voy abriendo pasos Me dicen el chino No hay el Chino Hoy te lo decía Mi compa Oscar A ver si me dejas Cantar una canción con él Para sacarlo Para aventarme De cantante Ya yo también Y saludos a mi primo Que anda en Culiacán Y a mi compa Ricardo Que tienen los Ya saben Los más chiquitos De todo el mundo Ahí les mando saludos En el Sin Esquinas ¿Cómo lo vamos a meter? I don't know Pero Vamos a mirar ahorita Primero no los dejaron entrar Y luego Les dije que era dueño De Andy Hats Y me abrieron Porque Andy Hats No me dañan si pesa Aquí en China Pero aquí estamos esperando Para que los metan Hasta adentro Muy bien Más chino Yeah. What do you think? About the meat. Oh the meat. Oh I thought it was St. Peter. Pretty cool meat. You know showed out the the dandy team. Really not. Did anybody recognize you here or no? Yeah. Yeah right now when I was pulling up that was pretty bad. y están pensando, ¡ah, tuve una performance! ¡Pretájate! ¡Pretájate! ¡Wow! ¿Qué? 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 ¿Y tú sabes qué? ¿Qué? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Joni boi? ¡Rev it! ¡Rev it! ¡Rev it, bro! ¡Burnout, burn out! ¡Dú, burnout! ¡Dú, burnout! ¡Dú, ha, ha! Heard this foot has, this car just has a little dig. It sure you have a little dig? Yeah. You need a, you need a, uh, a microscope for that one. Bueno, aquí estamos juntos de la playa, como pueden mirar. Ojalá tener un barco. Come on, the mini vlog that I'm gonna post on, uh, TikTok, maybe. A vlogger, dude. I'm a fucking vlogger, bro. Ahí estamos, oiga, pues. Paramos a comer aquí. No sé si lo debemos seguir porque yo creo que van a cerrar en 10 minutos. Va a valer dig. Pero ahí estamos y pues, ojalá que toda termina hasta el video. Sir, can we get a ding-a view? Why is your sweater so sparkly? Sir? Is it true that you like guys? Hey, what? That's not what you think it is. Is it true that your brother likes guys? Very. What? Does it run in the family though? No. No. Is your primo... F was the most gay. Oh, shit. Oh, shit. Three Bucketeers? It's so weird. Well, well, here we're going to eat... ... 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 ¿Qué tal? ¿Cómo se miran? ¿Se miran chingón o no? Sueños chingón Y aquí estamos ahorita Carro, está perro el carro Aquí finalizo el video Muchas gracias por mirar el video Creo que lo voy a subir mañana Para que la gente mire todo Muchas gracias Sigue apoyando los vlogs Para hacer más Es mi ánimo No puede salir, digamos Muchas gracias